Como bomberos de Girón hemos organizado con la brigada que estamos formando del Colegio de Ciudad de Girón a hacer un servicio a la comunidad como la limpieza de los ríos, ya que la gente no hace conciencia y bota muchos desechos en las orillas de los ríos. Entonces hemos visto necesario hacer esta actividad con los señores brigadistas. ¿Para qué? Para que ellos también desde las cosas pequeñas vayan formándose y viendo la necesidad de que hay que cultivar una buena cultura en nuestro pueblo. Hay que cultivar la buena cultura de no botar basura, no botar donde sea, no hacer facilistas, de que si estoy comiendo algo me levanto y dejo la basura ahí. Entonces hemos hecho esta actividad para que los jóvenes ya desde temprana edad vayan tomando buenas ideas y transmitan en su colegio, a su familia y que den un buen ejemplo y que vean la ciudadanía, que los jóvenes también están empeñados en hacer algo bueno por nuestro cantón. Buenos días, buenos días, seguro estoy sin micrófono, ay perdón, estoy sin... Gracias, gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.